Hoy durante la ceremonia de canonización de la Madre Laura, la primera dama de la nación le entregó al Papa Francisco una imagen de la primera santa colombiana como regalo. La artesana de la Virgen nació en Ráquira, Boyacá, y hoy una muestra de 100 de sus figuras se presenta en plena zona rosa de Bogotá. En plena calle 82, con carrera 13 en Bogotá, zona G, zona de rumba y diversión, hay 100 estatuas de vírgenes que por estos días cobran un especial valor. Las figuras de la mística exposición fueron elaboradas a mano en barro y arcilla por la maestra artesana Rosa María Jerez. Alfarera, oriunda del municipio de Ráquira, Boyacá, y quien desde hace 30 años y con impecable maestría, crea figuras que la han llevado a exponer incluso en el Museo Smithsonian de Washington, y este año a ser escogida por la primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos para elaborar la estatua de Santa Laura que ella le obsequió al Papa Francisco durante la ceremonia de canonización de la primera santa colombiana. La exhibición de las 100 vírgenes estará abierta al público del 14 al 28 de mayo. La exhibición de las 100 vírgenes estará abierta al público del 14 al 28 de mayo.